...denunció a un joven de 19 años de haberla sometido sexualmente y hasta amenazarla de muerte. Resulta que este hombre tiene ya varias denuncias, sin embargo, continúa en libertad. Y me llega el... Porque ya, porque en fin, porque recob... Con tan solo 19 años, Gonzalo Castañeda Castillo habría violado, dopado y golpeado a varias de sus parejas sentimentales. A su corta edad, tiene cuatro denuncias policiales. Su última agresión física, sexual y psicológica fue contra una joven menor de edad de 17 años con la que desde hace algunos meses sostenía una relación amorosa. No, ya te cagaste, ahora sí no me voy de tu vida ni cagando, re... Y te la voy a hacer imposible, vas a ver con... No solo amenazaba de muerte a las jóvenes, con las que se relacionaba sentimentalmente. También, según indica las denuncias, las ahorcaba y se grababa abusando de ellas mientras dormían. Para posteriormente compartir estos videos con sus amigos. El hermano de la víctima asegura que Gonzalo Castañeda Castillo le hacía la vida imposible a la menor. Ese tipo de amor tóxico es enfermizo, ¿no? Ninguna relación debería basarse en esos principios de más te pego, más te quiero, o si no me quieres me mato, ¿no? Ese simplemente es un chantaje emocional que ve a la persona como un objeto, nada más, ¿no? Una pertenencia que es solo de él y eso no es así. Gonzalo Castañeda Castillo presumía de sus armas de fuego en redes sociales e incluso se paseaba con un enorme cuchillo por las calles de Surco. Ya bonito. Leonor Pérez, creadora de la página teleoleo.com, en la que aborda temas de violencia de género, fue quien hizo público este caso. Nosotros nos hemos enterado por una publicación que ella ha hecho por su Instagram y entonces hemos ido en su ayuda a ver qué pasaba y luego le hemos acompañado a denunciar, ¿no? Entonces a partir de ahí pues me comunico con la familia y busco información y pido que me envíen los documentos, que me envíen fotografías y todo lo que tenga respecto al caso, ¿no? Y aunque la menor sufrió durante meses agresiones físicas, psicológicas y sexuales, no quiso denunciarlo hasta que sus padres tomaron conocimiento del grave nivel de violencia que padecía. Llegan a normalizar el maltrato por ciertas dependencias, ¿no? Entonces ella no se animaba nunca a denunciarlo, ¿no? Y ella normalizaba pues esta violencia, incluso la violencia sexual que ella refiere, hubo durante toda la relación, ¿no? Incluso la amenazó con agredir a sus cercanos. Te voy a desaparecer a todos tus amigos, a tus amigas, me llega el p***o. Yo creo que le maté a tu mando que le saque la c***o. Me llega el p***o, no. A mí me llega el p***o de causa. A pesar de las evidencias, Gonzalo Castañeda Castillo sigue libre. La familia de la víctima pide medidas de protección para la menor, ya que su agresor vive a solo algunas cuadras de su domicilio. Temen que tome represalias contra ella. Nos vamos ahora a Chimbote porque allí un grupo de... ¡Gracias!